Atentos Si necesitan rebolear Concento, ¿te cambiaste las cosas que tenia lateral? Tengo lo medio El arquero de ellos, bueno Quiere Error El volante por izquierda, nuestro Dios Marquen arbolito Claro, ahora me vuelve el lag Toca Si tienes lag, salís No, si no tengo lag Bueno, entonces cerra el culo Ojo la marca Ojo que tiene dos rusos ahí A mi me freno, cuando fue el ruso me freno Voy yo Parado, parado Bien, ruso, valida Pasé por la misma Sabe conmigo Quedate por abajo No, lo comprometemos Pero si sabe que voy a tocar ahí Ya está, lo mataste vos Ya está, lo mataste vos Lo había pasado, ¿no? No Tranquilo si estoy ganado Uh, bien Bien Ojo Falta gente atrás viejo Es que te subí para arriba Parate más atrás, Santi Entre los centrales Entre los centrales Ahí, ahí, ahí Ahí tiene que estar Tira pasa el hueco al Al 10 ese Dejalo, Santi Dejalo también Dejalo Al medio Marcame al medio Va largo Sobra Uno que sobre Tendá vos con el 10, yo me quedo con este Un poco bien acerca de ustedes Acá estamos Ahí va, ahí va Segunda nuestra bien Tranquilos ahí Dale Falta, falta Falta Queda toda Mira Saque, saque, saque Bájamela pa' mi lado No se como salir bolude esa jugada No se como salir Marc ahí, seguile La marca Arriba Arriba A la mierda Bien, eso No salió No importa, no importa Si vi un misilazo derraba No lo pasa, eh, no lo pasa Saca rápido Tiene largo este Tome el medio, tome el medio Ojalá Abajo ahí Parado, parado, parado No, no abrete el círculo Si llega la marca Dale que no se va Ah Ay Bien Más atrás, a pastilla Aparcando adelante Aparcando adelante Aparcando adelante Aparcando adelante Andá, Pancho Este tiene saque largo, cuidado La va a tirar aquí La saco Bien Andá, Pancho Ay Valense, boludo Están los dos al lado Pero si estoy yo, boludo Tranquilo Me tomo a mi No se que Volvemos, volvemos al juego Volvemos al juego Pancho Ah, la concha Está bien, está bien Vení, vení Bien Habías jugado Habías jugado Está, eso Qué pelotudo que soy Si lo vi Aosai Aosai Bien Facu, bien Facu ahí Maravilla Traslada ahí Si no te salen Bueno, se llevan a la marca Si no te salen Aosai, boludo Dale, Willy Salí un poquito más para adelante Salí igual Orsai, Orsai Tranquilo, tranquilo Ojo ahí, esa jugada Tiré lo pasado ahí, Zap A mí Mirá No, ahora no Al medio Al medio Va para Wesley Si, eso, eso Estamos perdiendo toda la vida No estoy tocando en full, boludo Si Ahí por el medio Bien, lo sube Muy bien Cambiála toda ahí Ponemos pesación ¿Te gané? Si Ah, salió por el afuera Bien No toques nada, eh Le saco una cabeza yo a este, eh Si, para tirar un centro Tela al área, Niri Ok Ok Vení vos, Wesley Al primero y yo voy atrás, boludo Porque no, no Yo no cabeceo Dale, dale, dale Andate para el medio, Tommy Ahí, eh Ahora Fue muy largo Bueno, perfecta fue Buena Ahí está Ahí está ¡Gol! Dale, eh Bueno, Willy Eso hay que hacer, tenemos que rotar ahí Bueno, él hiciste deprimir al hijo Tengo un poco más la pelota No, te digo la asistencia No, te digo la asistencia Ah, es largo, es largo Es largo Te busco el pase como te busqué por ti en tiro, güey Ojo, el 5 afuera del área, eh Eso Ojo abajo La meta al medio No sacan, son 3, eh Son 3 Vamos, ahí, uno mismo Bien Vení, 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 vení Vení, corta No, sacalo a la mierda ahí Luego uno triángulo Eso también, bien Misma, misma Si, si, si Va por arriba, por arriba Si, ha gritado Echalo, somos dos Vená, 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 vená Llego por atrás, eh Oh Oh Atrás, atrás Ay No me las pre, no me las pre Ech, tiene que abrir Bajen Todos altos, güey Cuidado Cuidado Ah Oh, pensé que la había robado, boludo Bien Eso A la mierda acá, eh Bueno, bueno, bueno Listo, largo ahí Vencerco yo, Pancho No, dale Rotamos Para dañar y que baje Que baje Wesley Ser él Dale, dale, ahí está Yo te paso Yo te paso Yo te paso por atrás No, por ahí igual, eh Tocá y que la la metá Toda, toda Ahí va Paso, 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 paso Ahí va Paso, paso, paso Abajo Bien Misma, ni ni misma Pará que estoy chocando por uno No toquen nada No toquen nada Trocaron tres Yo fui no Me da freeze Vení, ma Vení, bolí Más a la banda, metete ¿Cómo? Ah, son de esa Igual le robo una Vámono Me la esperaba más Ya No Todas por este lado Ay Uhhh Parado, 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 Santi Si Bien, Russo Bien, Russo Marquen al medio Ojo ahí, estamos saliendo muchos a un jugador O al palo Salgan a uno, no vayan todos juntos Bien Muestra 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 No toques No te muevas, no muevas nada No muevas, boludo No, se mueve solo eso Si, se mueve solo Amara Amara ahí, se te cala ahí No, no, no La podemos perder ahí, boludo No, no, no No, no, no Está muy saca Está solo Ojo, la segunda jugada No le corran todo para adelante Toma, va, 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 va Ah Si, dale Ahí está, corto Eso Ahí, comenta Vuelta la espalda Buena No, no, no Ojo, Russo Estamos ahí atrás, boludo Toma Oh Bien Bien, bien Ah, boludo No Sigue, dale Vuelve arriba Ojo rápido, ojo rápido Facu, Facu Misma Voy Zeto Dale, andate Boludo de negro Estás solo, eh Bomba Si, Pancho Toque, toque, toque Ya no pasó Estoy afuera Tranquilo, Zeto, aguantalo un poco Muétenes el atrás Estoy afuera Vale, vale, Pancho Dale, dale Vení, vení, vení Vení, vení, vení Boludo, cabro, estás al lado mío, boludo Cabro, atento Perdón No pasa nada No pasa nada Andá, 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 andá Andá, andá, andá Ahí, cortita, cortita Adentro Bien, vale No, no me tomó, no me tomó Sí, cabro, toán Lo maté a este de 2 metros Dale 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 Estamos jugando bien Che, toquen más corta, boludo, la pelota Al pedo Quieren tirar todos triángulos Sí, toquen la amputeada Si no te la pasan puteada, boludo Si no te la pasan puteada, boludo Están pidiendo todas en el área No vamos a tirar todas centro tampoco, boludo Están muy igual, eh No importa, boludo Si estoy Tengo al lado a Tommy, boludo Y atrás a Zeto No voy a tirar centro Vamos a salir jugando ahí Si Si Hay que armar la jugada Borramos siempre, boludo Un toque, un toque, un toque De afuera pa'l Tommy De Tommy pa'l fuera Sí, boludo Eso hacemos siempre Tratemos de hacerla Pero de primera tiene que ser Si trasladamos mucho Les vienen 3 marcas a Tommy, boludo Agarrarlos Cuando vienen en carrera a marcar, boludo Ahí Igual vamos ganando, boludo No, no, no No, no Están muy encima Voy yo, voy yo Bien Paso Ah, que fruta, boludo Ah, que fruta, boludo No sacan No, en esta no No sé si Salimos un poquito, un poquito Ahí Ahí no va, ahí no va Ahí no va, ahí no va Corremos pa' atrás cuando va a patear, eh Si Guarda Danieli Ojo, al de acá, al de acá Marta, al de acá Al de abajo, eh Al de acá Falta 2 Ahora Dale 2 muy grande ahí Usai Usai, 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 Usai Usai Se volvió en una paralítica La caminata lunar está haciendo el ruce Cuatro de vuelta Toda, Danieli, toda Toda Buena Bien Ay Esta ganaste Bomba Ahí quedó Dale, sigue Ahí ganaste, bien Lo toqué, toqué, boludo, porque venía mucho encima Panique, panique Voy yo corto, si se acerca uno corto voy yo Lo va a tirar largo él Ya Tommy Mart, a medio Tóquen de primera Tóquen de primera, muchachos No sale por detrás, Cero No sale por detrás, Cero No sale por detrás No sale ese, eh Me está evitando, Facu Oh Soft foul Bien De primera, Seto He cortado No lo con el cuerpo Salimos un poquito, salimos un poquito Salimos un poquito, salimos un poquito Andá, 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 andá Salimos, salimos, las zapatelas, salgas viejo Se está toqueando, se está toqueando, boludo Se está toqueando, boludo Salimos, 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 salimos Más atrás, Optel, ahí está Marco, atrás, te marco, atrás Bien Vení, Domi, vení Tranquilo No, y boludo Estaba solo Me tuve que salir porque ya no sabe Estaba solo, boludo Estaba solo Más atrás, Santi Parado, cabrón, parado Carado, carado Eh... Ah, que oscille, sigue A la mierda, dice esto Abajo, abajo Salimos, está bien, está bien Ah, pero tuve una... ¿Qué voy a pasar? Vení, Mart, vení, vení Vení, vení Vení atrás, vení atrás, yo Bien Está solo, eh, cuidado No puedo Aguantala, boludo R de Leo y te muevo la espalda Acá? Ojo acá Más atrás, Santi, un poquito más atrás Ahí Bien Bien, ahí, ahí No No Apelá toda Yo Échelo Ahí va Ahí va, ahí está Uhhh Más pena, tocó Vamos a hacer uno más adelante No Lo liquidamos en contra Salto, eh, más atrás, ahí está ¿Ganas? El ¡Ay no! Vení Willy, vení Vení Entra 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 Mira donde queda la pelota Larga No espero Willy, no espero porque si no me tardamos bien Bajáselo Joder no salió Ah Vení Tommy, vení Voy Si me esperás Pancho te llevo por atrás eh Ah, me chueve con una No me deja voler, no me deja voler Alarga, rápida Cerra más esto Bien Falta eso Yo volví para atrás Voy Saca Saca el Ruso No, como la gana Dale, dale que la corte, dale que la corte Falta boluda Tira con todo man Vamos Me quedo para la contra yo Tengo uno de 5 metros atrás eh No, estoy Agh Bien, bien, sacatele Ahí está eso Te ganaste Tranquilo macho No la puedo bajar Atentas acá eh Un poquito Acá en la mitad del verde Anda un poquito más Dale izquierda Yo lo aviso, baja, baja, baja Ah, casi le gana boludo Déjelo, déjelo, déjelo Pase filtrado y no mano a mano con Pancho Este no lo sabe ese eh Vale, no Ahí está, bien No se apuren, no se apuren, tranquilo ahí abajo Y se va ¿Qué vas a hacer pañán, chavo? Voy, 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 voy Ya ve Nooo Estaba muy atrás, güey, si lo llevaba Olé Parado, parado, parado Ojo la espalda, güey Uno tiene que salir ahí Dale, dale Cabro, la espalda atrás Ahí está Dalecito, dale, dale Pará, pará, pará ¡Hacelo vos! ¡Hacelo vos! ¡Jugatela! Yo estoy muy lento, ah Esta madre, que me parió Que no llegaba al fondo y echalo, boludo Bien, Mart Toque en medio Nos atingamos ahí, vamos a reventar Ah, atrás es un poquito de atrás Dale Coro Coro Era, se lo leyó a huelio Tengamos un poco más la pelota, estamos perdiendo todas Voy, voy cabrón, voy Tranquilo, 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 tranquilo Ahí va Juegan los dos por ahí Tranquilo, tranquilo Toquen ahí, toquen rápido, Santi No está arrozante, cortá, cortá, cortá Cortá, cortá, cortá Cortá zapateria, no dudes ¿Qué ves? Fui, boludo Fui, fui Dale, dale Yo siempre soy el último héroe, vos tenés que cortar ahí, no yo ¿Para? No No, no Pará, pará Fue para arriba ¿Por qué? Voy yo, voy yo La falda Río Pero esperame No bajes tanto, Pancho Están atacando siempre por acá, boludo Están atacando siempre por acá Por ese, no tires más la pelota para esa Bajá, Wely, bajá vos Bajá Bajá, Wely Bajá Faltame a nosotros, falta Faltame a nosotros Faltame a nosotros Faltame a nosotros Faltame a nosotros Faltame a vos, Wely rebá Faltame, Valtame Bajo Váatame Valtame Vení, vení, vení Vení, vení Tenés un poquito Vení del hope Dámelo a mí Bien Ya terminó Fuerte Qu ao li Cuatro punos O no, vamos, o no Cuatro en cuatro No la podía agarrar, hanno ultimoo, boludo